...de aliento, siempre con una palabra que sí se puede, siempre con una palabra que lo vamos a lograr. Es momento de voltearnos a ver que nos hemos perdido en lo humano y es momento de recobrar la susceptibilidad que yo sé que tenemos muy en el hondo de nuestro corazón para decir si se puede, como ella siempre lo dijo. Alegre en todos sus eventos, siempre grande en sus mayordomías. Nos dio el gusto de festejar todo lo que se pudiera festejar. ¿Cuántos de nosotros no nos reunimos aquí al grito de viva por ella, al grito de fiesta por ella? Es momento de pedirles un gran aplauso a nombre del humano que tenemos, a nombre de los seres humanos que podemos ser, para condolernos en este gran momento, en este triste momento, en este momento que tenemos que dejar partir en cuerpo, algo que todos los que queremos que siga en nosotros siempre estará ahí, porque es un ejemplo, siempre será un ejemplo. Un aplauso, por favor, hasta lo que usted desaguante. Ella también se siente orgulloso de nosotros, porque nosotros le dimos su apoyo y ella está con nosotros. Creo y siento que ella nos brindió, nos brindió el amor para cada uno con nosotros. Por eso, hermanos, sobrinos, familiares, quiero que estén conscientes que pues aquí estamos con ustedes y el pueblo está con ustedes.